Por culpa de esa mujer mi vida se está acabando Mientras con otro amor ella estará disfrutando Por culpa de esa mujer mi vida se está acabando Mientras con otro amor ella estará disfrutando ¿Dónde estará? ¿Con quién está? Si ella quisiera regresar yo le perdonaría, sí ¿Dónde estará? ¿Con quién está? Si ella quisiera regresar yo le perdonaría, oh sí Échele mi compa a Género Bracamontes Claro que sí Bertín y su condesa Claro que sí, Chamaquita Por culpa de esa mujer mi vida se está acabando Mientras con otro amor ella estará disfrutando Por culpa de esa mujer mi vida se está acabando Mientras con otro amor ella estará disfrutando ¿Dónde estará? ¿Con quién está? Si ella quisiera regresar yo le perdonaría, oh sí ¿Dónde estará? ¿Con quién está? Si ella quisiera regresar yo le perdonaría, oh sí ¿Dónde estará? ¿Con quién está? Si ella quisiera regresar yo le perdonaría, oh sí ¿Dónde estará? ¿Con quién está? Si ella quisiera regresar yo le perdonaría, oh sí No importa, oh sí En esta noche laесь Si ella quisiera regresar yo le perdonaría, oh sí Yo le perdonaría, oh sí Gracias por ver el video.